No sé qué de mí tú pienses, ni sé dónde empezar La amistad que nos ha unido para mí ya es algo más Muy dentro de mí ha crecido una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca y poderte acariciar Cuando hableses platicamos, quiero hablarte de mi amor Pero no logro sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte a través de esta canción Lo que en verdad yo siento por ti en mi corazón Y con estas rosas rojas Yo he venido a confesarte que de ti me he enamorado Que siento que mi pecho está allá Siempre que digo te amo Que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Seré mucho, muy feliz Y con estas rosas rojas Y con estas rosas rojas Yo he venido a confesarte que de ti me he enamorado Siento que siento que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está allá Seré mucho, muy feliz Juntos que estoy queriendo Si un día llegas a quererme Si un día llegas a quererme Si un día llegas a eras